Si yo te preguntara a ti, ¿quién es la más grande estafadora del mundo de las criptomonedas y las finanzas? Lo más seguro es que tú me responderías que es, ya sea Humo con Catalina o la vieja puta de Nurka. Si esa sería tu respuesta, déjame decirte que te equivocas completamente, ya que en este video te voy a mostrar a la verdadera reina de las estafas del mundo cripto y de las finanzas. Un demonio responsable de estafar y llevar a la miseria a familias enteras, entre muchísimos otros crímenes más que este demonio ha cometido. Y sin más, te la presento. Mientras recopilar información de esta estafadora para hacer este video, y veía cómo les cagó la vida a cientos de personas, les confieso que me emputé más que cuando acusaron falsamente de ratero al chavo del 8 y tuvo que irse de vecindad. Así que, en compensación por todo ese colaje que pasea haciendo este video, les agradecería que dejen su like en este video, por favor. Esta estafadora se llama Ornella Panixa, es argentina, y a diferencia de los demás estafadores que destapo en mi canal, esta de aquí no tiene un canal de YouTube, o sea, todas las estafas de esta delincuente hija de puta las ha cometido a través de su cuenta de Twitter, la cual actualmente se llama Lady Market. Aunque esta estafadora ha tenido otros nombres a lo largo del tiempo, como Lady K Level Market, Lady Pistolera Escalpe, bueno, entre otros. Ya que, pues, esta estafadora continuamente se cambia de nombre para que la gente pierda el rastro de las estafas que va siendo asociadas, pues, al nombre de su cuenta. O sea, la mamá hace una mega estafa y listo, se cambia el nombre y empieza de nuevo. Y ya la gente, pues, ya no asocia el nombre anterior a las estafas. Y ya, pues, la nueva gente, las nuevas víctimas, pues, ya no asocian, pues, esa estafa anterior al nombre nuevo que tiene, porque, obviamente, pues, ha cambiado. Pero a la fecha, pues, de este video, su perfil se llama Lady Market. Ya en el futuro, ¿quién sabe qué otro nombre se pondrá? En este video te voy a contar, pues, tanto su estafa actual como sus estafas anteriores. Primero, pues, voy a explicarte cómo estafa actualmente. Este delincuente, pues, para estafar se hace pasar como si fuera una gran trader, con supuestamente más de 14 años de experiencia en trading de criptomonedas. Historia, pues, que repite continuamente, pues, como loro, como podemos ver, por ejemplo, en este tweet, pues, donde ella dice Seguir a alguien con 14 años de experiencia en análisis técnico como yo, como yo los tengo, es la mejor inversión que puedes hacer este año. Tweet del 17 de febrero del 2023. Y estas barbaridades no las dice solo en Twitter, o sea, donde quiera que vaya, pues, las pasa repitiendo. Como, por ejemplo, vean este video de un evento del exchange corrupto BinEx. Este, bueno, con las preguntas, este, más o menos son 14 años que estoy haciendo scalper, scalping, este, aproximadamente, con lo que es cripto. Obviamente, estas barbaridades que dice, pues, este, esta delincuente no cuadran, o sea, no cuadran, ya que rebuscando también en su Twitter, Encontramos, pues, un tweet donde dice esto. Este tweet es del 17 de mayo del 2021 y pone Yo no sé casi nada de análisis técnico. Por eso, les recomiendo que sigan a la cuenta de Osono, si quieren ganar dinero, en serio. Osono, por si acaso, es Osono Merval. Un delincuente, pues, que creó un fondo de inversión con ayuda de este delincuente. Y esta fue, pues, a muchísimas personas. Un fondo que recaudó, pues, casi 70 mil dólares de pobres incautos y se fue a la mierda, como vemos en esa noticia, en esta noticia de Infobede. Pero bueno, de esta vamos a hablar más adelante. Por ahora, quedémonos con este tweet. O sea, esta delincuente hija de puta, el 2021 te decía que ella no sabía nada de análisis técnico. Y ahora, mágicamente, en este otro tweet, te dice que tiene 14 putos años de experiencia en análisis técnico. Imagínense el nivel de retraso mental que deben tener sus seguidores de Twitter para no haberse dado cuenta de una mentira tan descarada como esta. Pero bueno, sigamos. Esta, pues, estafadora les ofrece a sus seguidores su supuesta sabiduría en análisis técnico. Pero esa sabiduría solo se la ofrece si crean la cuenta, pues, para hacer los trades en el exchange BinEx. Con el enlace que ya les proporciona. Que como verán, pues, ese enlace lo tiene publicado en absolutamente todos los lados. Y aquí hay que recordarles que en uno de mis videos pasados, que es este que están viendo aquí, les demostré con pruebas que si tú creas una cuenta con un enlace referido del exchange BinEx, que es el que promociona, pues, esta delincuente. De todas las pérdidas que tú tengas. El dueño de ese enlace, que en este caso sería esta hija de puta, se llevará el 65% de las pérdidas que el dueño de la cuenta tenga. O sea, tú vienes, pues, y te creas una cuenta con el enlace de esta delincuente. Y tú pierdes mil dólares en una operación, pues, de scalping o de lo que sea. De esos mil dólares que tú has perdido, BinEx se lleva 350. Y esta hija de puta se lleva el 65%. O sea, 650 de esos mil dólares que tú has perdido. Y así es la forma, pues, que esta Lady Market actualmente se está forrando de plata, pues, con las pérdidas de los retrasados que la siguen. Y tú quizás me dirás, pero Maverick, igual, de todas formas, esa plata, esa plata perdida, da igual que se la lleve el exchange 100% o que le reparta 65% de esas pérdidas a Lady Market. Eso, pues, ya es cosa del exchange que quiere compartir sus ganancias. Pues, fíjate que no, porque Lady Market envía al matadero, pues, a sus suscriptores. Lady Market, a propósito, les hace perder el dinero. Como, por ejemplo, esta hija de puta insista, insista continuamente, pues, a los retrasados que la siguen, a que se apalanquen al máximo. Y, obviamente, si están más apalancados, pues, más rápido los liquidan. Y más rápido le llega esa plata de la liquidación, pues, a la cuenta de esta hija de puta. Vamos a ver unos tweaks de ejemplo. Miren este de aquí, por ejemplo. Del 10 de noviembre. Si quieren, si quieren ganar dinero como yo gano, deben apalancarse mínimo por 100, como yo lo hago. Aunque, lo recomendable es por 125 que BinEx te lo permite. Otro más acá, miren. Este lo entendió todo. Miren cómo gana dinero a full por seguir mis consejos y apalancarse a por 125 en sus trades. Y ahí comparte, obviamente, la imagen del tuit. Bueno, era un tuit que estaba compartiendo y ponía esto, pero ya es una cuenta que no existe. O aquí hay dos hipótesis. O puede ser, pues, una cuenta falsa que ella creó. O la otra hipótesis, que es la que creo que es, pues, que era un pobre diablo que pensó que iba a ganar mucho dinero sobre apalancándose a 125. Y como le salió bien una vez, lo siguió haciendo y le quemaron la cuenta. Le quemaron y perdió absolutamente todo y tuvo que borrar todas las cuentas. De cuenta de Twitter incluido. Acá otro más dice. Resultados backtesting día 7. Este es de qué fecha es del agosto 19 del 2022. Dice, cuenta inicial 50 dólares, apalancamiento máximo, obviamente, tasa de efectividad 92%. Y aquí, pues, pone unos resultados de una cuenta falsa. O sea, esta mujer cuando muestra sus resultados, sus supuestos, pues, tres ganadores apalancados a 125 son de una cuenta falsa. Porque para los que no saben, los exchange, pues, a estos, ¿cómo se podría decir? Bueno, a esta gente que le llevan vacas al matadero, que son, pues, influencer VIP para ellos. Como, por ejemplo, para Pinex. Esta hija de puta y Copeta de Feria son VIP. Porque son los que más le llevan vacas a ese matadero. Les dan, pues, una cuenta falsa. Bueno, una cuenta falsa. Una cuenta que tiene todo real, pero es manipulado para que ellos, pues, hagan esas operaciones falsas. Y muestren esas operaciones falsas con dinero falso. Pero no es más que un clon, una cuenta demo de la cuenta real. Con dinero falso que ellos operan hacia lo loco, pues, y solo ponen las operaciones ganadoras. Porque, obviamente, es con dinero falso. Dinero de una cuenta demo creada con el fin, pues, de dárselas a esos influencers para que muestren supuestas operaciones ganadoras. Así, a por 25x. Y me vean en los comentarios. Esta es una cuenta falsa porque yo me he quedado porque esta hija de puta me tiene bloqueada en Twitter. Pero bueno, no sabe que creando otra cuenta puedo ver absolutamente todo. Miren lo que le pone este de acá. Esto es increíble. Dice, ¿por qué no estás en BinEx para copy trading? Porque estas plataformas tienen la opción de tú hacerte un trader en ellas y que el resto de gente te copie las operaciones. Ahí sí con plata real. O sea, este tipo le trata de decir, a ver, si tú eres tan bueno, hija de puta, ¿por qué no pones para que todos copiemos tus operaciones en copy trade? Y la hija de puta le responde, no me gusta el copy trade, me gusta que aprendan a operar. Claro, ¿qué te va a gustar? Pues, hija de puta, porque si tú abres un copy trade, tú eres una bestia, un animal que no sabes absolutamente nada. Si abres un copy trade, se te cae la farsa, se te cae la mentira. Es que si tú abres un copy trade, no te dura un día esa cuenta que la quemas, hija de puta. Tú lo que eres, eres una estafadora. No es que no te guste el copy trading, es que se te cae la mentira. Se te cae la... Si la gente te ve operar en vivo en un copy trade, que tus operaciones reales quemas la cuenta en un día. Estafadora, hija de puta. Por eso no abres un copy trade. Y lo peor que pone, me gusta que aprendan a operar. A ti lo que te gusta es estafar a la pobre gente que viene. Gente ingenua que cree pues que va a ganar dinero porque ves tus operaciones falsas. Pero bueno, sigamos. Que esto pues sigue. Bueno, aquí como ya les dije, de nuevo, apalancamiento máximo, como siempre. Si quieren operar al estilo más profesional, además muchos pares aún siguen vigentes allí con más apalancamiento. Les sucedieron dar contrato perpetuo, bueno, dando pues tips de cómo apalancarse aún más. Ya que como todos sabemos, a más apalancado te liquidan la cuenta más rápido. Y bueno, por si hay alguien que no sabe lo que es el apalancamiento, vamos a hacer una pequeña explicación. El apalancamiento es un préstamo que te da el exchange. Digamos que tú haces, tú pones un dólar de tu dinero y pides un apalancamiento por 100. Así que si tú pones un dólar apalancado por 100 en tu trade, tu operación pues tendría un total de 100 dólares. Un dólar que pones de tu bolsillo y 99 que te presta el exchange, haciendo pues la multiplicación. Pero obviamente esto es un pequeño ejemplo usando un dólar. Nadie opera con un dólar. La gente opera 50, 100, bueno y otros más arriesgados, 500, 1000 dólares. Mira, pones esas cantidades grandes apalancadas por 100 o por 125. O sea, imagínate, 1000 dólares que tú pongas, apaláncalo esos 1000 dólares por 125. Y el exchange pues te presta ese dinero, pero te pone un precio de liquidación. Y a más apalancamiento, el precio de liquidación pues requiere un movimiento más chiquito para liquidarte. Y depende del apalancamiento que uses, te puede liquidar la posición o te puede liquidar la cuenta. Porque tú puedes poner no solo el dinero de esa operación, sino el dinero de toda tu cuenta como garantía para ese apalancamiento. O sea, es una barbaridad. Y es por eso que esta hija de un camión lleno de putas les dice pues a esos retrasados, bueno no retrasados, a esos ingenuos que recién llegan al mundo y creen que se van a hacer millonarios, les dice sobre apalánquense. ¿Por qué? Porque así ella los liquida más rápido y ella gana plata más rápido. Y si eso les sorprendió, ahora les voy a mostrar las maravillas de operaciones que esta delincuente comparte para los bobos que la siguen. Primero les voy a explicar cómo es el modus operando. Bueno, el modus operando es ella te tira un análisis del mercado. Digamos, bueno, te tira pues a las 3 pm, te tira un análisis de que Bitcoin es alcista. Después de postearte ese análisis, te postea pues una decena de estupideces a continuación. Estupideces que no tienen nada que ver con cripto, que mierdas de política, que Javier Milley, que el fútbol, que Riverplay, que memes de maricones. O sea, un poco de barbaridades que no tienen nada que ver con trading. Después de haberte posteado un poco de barbaridades, digamos que unas dos horas más tarde, si el primer post que te puso pues del Bitcoin alcista te lo puso a las 3 pm, el otro post te lo pone, digamos, 5 pm. En ese te da pues el otro escenario, te dicen, no, Bitcoin es bajista. Y después de ese otro análisis, viene pues de nuevo otra avalancha de memes, pues que no tienen de, bueno, de post, de memes, de política, de mariconada, bueno, de lo que sea, que no tienen nada que ver con los análisis. Y después de un par de horas más, la hija de puta, pues te comparte el escenario que resultó. O sea, si fue alcista, te comparte el alcista y si fue bajista, te comparte el bajista celebrando. Obviamente te borra el escenario que no acertó. Y como te dije, te celebra pues el escenario que acertó y ya queda pues como que es la gran sabia, la que acierta siempre. Y obviamente con esa operación se forró de dinero pues de lo que hicieron la operación perdedora. Y pues felicita y comparte pues a los que comparten la operación ganadora. Como les dije, pues esta hija de puta pues siempre borra el análisis perdedor. Y es difícil encontrar pues eso, pero a veces, a veces tú rebuscas. Si tú rebuscas bien pues en el perfil de ella, te vas a dar cuenta que a veces postea tanta mierda pues que a veces se le olvida pues de borrar los dos, uno de los dos análisis. Y aquí pues hemos encontrado algunos. Vamos a mostrarle uno por ejemplo. Aquí por ejemplo, vean, 14 de junio del 2023, 12 y 14 pm. Ella pone, sigo Wojak, que está con bastante volumen. BNB esperando reacción para las 15 horas. Y den, a ver, vean, quédense con esto. 14 de junio a las 12 y 14 pm. Pone esto de Wojak. Pero unas horas más tarde, te postea esto, el mismo 14 de junio, pero a las 1 y 10 pm. Te pone, Wojak está como para meterle un short a 125x como nos gusta. Obviamente entre los dos posts pues hay una montaña de posts de mierda que puso pues para que la gente, pues no sé, para crear confusión entre los dos posts. Pero quédense en el primero, 12 y 14. Este de aquí, 1 y 10 pm. Y un poquito más tarde pues ya a la 1 con 45 pues pone, y se voló Wojak, belleza. Y te pone pues el de aquí. Cuando ella pues, esto es mire, 1 y 45 del 14 de junio. Cuando ella hace una media hora haya dicho que Wojak estaba para meterle un short a 125x. Y así es el modo operando de esta hija de puta. O sea, te da los dos escenarios, te mete basura de por medio pues para que te pierdas y no puedas encontrar, pues no se te haga tan fácil encontrar los que compartió los dos escenarios y te comparte el escenario pues ganador. El otro te lo borra. Aquí pues se le durmió el diablo y se le olvidó borrar pues este que decía short a 125x. Que lo publicó como pueden ver, 1 y 10 pm el 14 de junio del 2023. Short a 125x. Pero Wojak pues media hora más tarde explotó hacia arriba. Y obviamente compartió el primer análisis. Y pues los tontos celebrando. Vean a este Emiliano Fernández que le pone, sos grosa, le pone que hijo de puta, Dios mío santo. Y este hija de puta tiene, vean, o sea, tiene como 78 mil seguidores. Imagínate la cantidad de gente pues que mandó a la mierda con ese short a 125x. De Wojak dinero que, recuerden, ella ganó el 65%, gana el 65% de las pérdidas. No olviden nunca eso. Pero a veces a este hija de puta pues le da pereza hacer todo ese trámite, poner una predicción, poner 200 mil tweaks ahí de cualquier cosa para tratar de confundir a la gente. Y utiliza los a punto caramelo. Que esto pues se van a sorprender porque esto es un caje de risa. Esto no lo van a ver porque no lo hemos visto nunca en toda la historia pues del mundo cripto. O sea, te pone cualquier cripto y te dice que está a punto caramelo. Que Bitcoin está a punto caramelo. BNB está a punto caramelo. O sea, no te dice si ni bajista ni alcista. Solo te pone que está a punto caramelo. Como podemos ver, miren, aquí este, este, el 28 de mayo de 2021. BNB a punto caramelo. De aquí otro más. AP en cuatro horas está a punto caramelo de mayo 3 del 2022. Acá tenemos otro de acá. Por ejemplo, en UNFI hay un test simétrico en 15 a punto caramelo. Le queda poco. Y en estos a punto caramelo es donde yo en verdad pues me cagué. Me cagué de la risa. Porque la gente como no solo le ponen a punto caramelo. Empiezan a hacer operaciones en long y en short ganadoras. O sea, una locura total. O sea, esos pops son, es un manicomio total. Y la hija de puta esa, con menos sangre en la cara que la rodilla de un canario. Igual te comparte. Tanto los short como los long ganadores de esa punto caramelo. O sea, que hija de puta. Vean que no les miento. Miren, aquí está. Punto caramelo. Hay uno que ganó en long. Acá otro que ganó en short. Otro que ganó en short. Otro que ganó en long. Otro que ganó en long. O sea, el Twitter de esta hija de puta es un manicomio. Pero si tú entras, verás cosas que no vas a ver en ningún otro aparte. O sea, el grado de retraso mental de los que siguen a esta estafadora. Yo no lo había visto. Es nunca. Y bueno, así es como esta estafadora pues se está forrando de plata con las pérdidas de sus seguidores. Además, pues también gana dinero de las comisiones de cada operación que tú abres y cierras. Porque si tú estás usando el enlace de ella, te están cobrando las operaciones el 20% más caro de los que te las cobrarían si no usas ningún enlace. Porque esta delincuente tiene configurado su enlace referido para que te cobre más del 20% en comisiones. Y hay unos métodos que utiliza para incitar a los retrasados que los siguen a operar. Que son de reírse de lo estúpido que son. Por ejemplo, miren aquí. Sorteo de 50 USDT para dos personas. Y bueno, vamos a ver pues los requisitos del sorteo que te dice aquí en este video. Tenemos sorteo de 50 USDT para dos ganadores junto con la gente de VINEX. ¿Qué tienen que hacer para participar de este sorteo? Anotarse en el link de la competencia que dejo a continuación. Hacer un volumen de trading de 10.000 y hacerle print de pantalla a este volumen. En Twitter les dejo el tweet del sorteo donde tienen que hacerla. Donde dejan la captura de pantalla, su número UID. Y con eso ya están participando. El sorteo es el 9 de mayo. Así que muchos éxitos para todos. O sea que para ganarte esos 50 USDT tiene que hacer un volumen de 10.000 USDT. ¡Qué hija de puta! Miren, lo que sabe ganar esta hija de puta en las comisiones de trading solo con esos volúmenes de 10.000 USDT por persona. A más de que se gane el 65% de lo que esas personas van a perder. Porque recuerden que a esta mujer, si alguien sigue a esta mujer es porque es una persona que no sabe absolutamente nada de trading. Porque para seguir a esta mujer hay que hacer un analfabeta, un burro en lo que es trading análisis técnico. O sea, imagínense, solo regala 50 USDT para todo lo que se llevan a esos sorteitos. Vean lo que pone este Jonathan RS de acá. Dice, Lady, ¿sabes por qué me clavas un 20% de comisión? ¿Sabes por qué? Porque usaste el enlace de ella. Pues, ¿por qué más va a ser? Por eso te estás cobrando un 20% más caro de comisión en cada operación que abres y cierras, pues hijo de puta. Porque eres un retrasado, pues, y has creado el enlace. Has creado tu cuenta con el enlace de terrible delincuente. Pero bueno, ahora vamos a hablar, pues, de sus estafas pasadas. Porque ahí es donde está lo bueno. ¿Se acuerdan de este tweet, pues, que vimos al comienzo del video donde ella decía, yo no sé casi nada de análisis técnico, por eso les recomiendo que sigan a la cuenta de Ozono si quieren ganar dinero en serie? Además, pues, también hemos encontrado este otro tweet, porque se le ha olvidado borrar, en donde dice, aún están a tiempo de invertir su dinero con el maestro del trading Ozono Merval. Recuerden que mientras más pronto inviertan su dinero con él, más rápido multiplicarán su inversión. Y ustedes seguro se estarán preguntando, uy, ¿quién será su Zono? ¿Quién será su Zono? Pues, que multiplica las inversiones. ¿Quién será ese maestro del trading? Pues, que nos recomienda estafadores para ver, pues, si yo le meto un dolarito también, a ver si me los multiplica. Y bueno, Ozono Merval no es más, pues, que el protagonista de una mega estafa, pues, que retumbó hace unos años allá, pues, en Argentina. Noticia que apareció en muchísimos medios, pues, de comunicación. Aquí, por ejemplo, miren, Infobae, escándalo en Twitter, convenció a 58 de sus seguidores para invertir en criptomonedas, recaudó más de 70 mil dólares y perdió casi todo en una semana. Unos 58 inversores se dieron su dinero para que un autoproclamado experto lo invierta. Tan solo seis días más tarde, el dinero se fumó antes, ante la riesgosa estrategia y mal momento del Bitcoin. Si bajamos, pues, la noticia, aquí vemos. La cuenta en cuestión era Ozono Merval. La misma, pues, que nuestra querida Lady Market, pues, recomendaba que siguieran e invirtieran con él, pues, porque iban, pues, a cuadriplicar, a multiplicar su inversión. Y aquí más, pues, desde hace años se muestra muy activa en un rol de análisis de inversiones, en base a las remetas conocidas como análisis técnico, bueno, bla, 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 bla. Acá hay otra noticia, porque noticias de esto es lo que más hay. Hablo Ozono, el acusado de perder 70 mil dólares en inversiones cripto de tuiteros. Y él dice, no estafé a nadie, me vinieron a buscar para administrar su dinero, que hijo de puta, me vinieron a buscar. Y en los posts de estas noticias, pues, comparten cártures de los grupos, cómo pedía plata, bueno, todo. Todo está, pues, público aquí. Ozono Merval, pues, era el macho, era el machucón, el culión, como le quieran decir, pues, de Lady Estafas de ese entonces, por allá por los 2001. Y es por eso, pues, que Lady Estafas enviaba a la gente con su machucón, a que invirtieran con su machucón, los enviaba a ese matadero. Y esos 70 mil dólares, no, no los perdieron, se los robaron, porque nunca hubo evidencia, en ninguna parte hubo evidencia de que él haya hecho, pues, transacciones. Él simplemente lo que dijo, lo perdí en el trading, pero nunca hubo, nunca existieron las transacciones, se los robaron. Se los robaron, pues, Ozono y Lady Market, que era su pareja. Otra mega estafa de este delincuente fue cuando cobraba, te cobraba mil dólares por persona para supuestamente participar en su equipo de trading en una competencia, pues, de trading. Obviamente, todo eso, pues, también era una estafa, porque esa competencia era gratis, pues, y la estafadora esta, pues, estaba cobrando por entrar a su equipo. Porque dice que iban a cuadriplicar lo invertido con el premio, pues, que iban a ganar, pues, en esa competencia. Y con esto, pues, este hija de puta se robó como 40 mil dólares. Y como siempre intentó borrar toda la evidencia después de haber hecho el robo, y a cualquiera que le iba a reclamar a sus redes, le hacía lo que hace siempre, lo bloquea. O sea, tú, cualquier cosa, si ella te estafa, cualquier cosa que le vayas a reclamar, lo que hace es bloquearte. Porque, pues, si tú le reclamas o le comentas algo, el ganado puede ver eso, el nuevo ganado puede ver eso, y así, pues, no, ella no va a poder estafarlo, pues. Porque el ganado llega, uy, ¿cómo es esto? ¿La están acusando de estafar o no? Por eso es que ella, cualquier cosita que tú vas y le reclamas de su pasado, de estafa o de sus horrores, pues, de análisis técnico, ella va y te bloquea totalmente. Y bueno, y como siempre, pues, intentó borrar absolutamente toda la evidencia de ese robo. Pero, como ella es un poco ilimitada, la verdad hay que decir, es un poco ilimitada esta mujer de acá arriba, quedaron tweets como este que están viendo aquí, del marzo 18 del 2021 a las 11 con 14 PM, dice, esos mil dólares que pagarán por entrar en mi equipo para la competencia, una vez que la ganemos, se van a cuadriplicar. Así que no se queden fuera. Además, que doy la información en webs, en páginas web, como por ejemplo, vean esto de aquí, vean esta, esta otra de acá. Y es más, hasta por ahí he encontrado videos que dan fe, pues, de esta estafa pasada, que ella, pues, intentó eliminar, además no poder, pero no pudo. Hola, traders, soy Orne, más conocida como The Lady Market. Quería invitarlos a que se sumen a la World Series, la competencia de day trading más grande del mundo. Donde van a poder competir con los mejores traders. Así que, súmense a mi equipo para que juntos podamos ganar esta competencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gestionando bien, al pie de, siguiendo, mejor dicho, al pie de la letra, las reglas que nos proponen. Operando acciones de gran volatilidad para poder sumar puntos y sumar ganancias de manera más rápida. Y, por supuesto, sumándose a mi equipo de Discord para que juntos podamos compartir todas las oportunidades que surjan. Así que, los espero en mi equipo y ya arrancamos muy, muy pronto. Este video, pues, aparte de servir como una evidencia, pues, innegable de la estafa, también sirve para que se den cuenta, pues, las limitaciones mentales que tiene esta persona. O sea, es que no se puede ni aprender unas cuatro oraciones, porque claramente está leyendo eso de ahí. O sea, la mente no le da ni para aprender cuatro oraciones que tiene que leerla. Y para colmo, las lee mal. O sea, si ustedes ven, es una desgracia para leer, esta hija de puta. Obviamente, si la ven aquí un poco diferente, porque para ese entonces aún no se había hecho el diseño de sonrisas, pues, que se ha hecho, pues, ahora con todo el dinero que ha estafado, pues, esta hija de puta. Y bueno, vamos a hacer, pues, una pausa en el video para hacer el sorteo de los 1.500 dólares, ya que ustedes saben, pues, que yo cada video por medio sorteo 300 dólares. Y si no hay ganador, pues, se acumula y ya van acumulados 1.500 dólares, que es lo que vamos a sortear ahora. Este sorteo lo hago, pues, con la gente que está en mi comunidad de Bidget. O sea, los que han creado su cuenta en el Exchange Bidget con el enlace, pues, que yo tengo para que estén, pues, en mi comunidad de Bidget. Así que, bueno, vamos a hacer el sorteo. Nombre el sorteo, lo que sea, número máximo, actualmente hay como 6.500 personas. Y aquí, en número general, vamos a poner 5 números, porque siempre pongo uno y no cumple con los requisitos. Y yo ya quiero entregar ese premio. Así que vamos a poner aquí que salgan 5 números ganadores. Y el primero que cumpla con los requisitos de esos 5 se lleva los 1.500 dólares. No es que los 1.500 van a estar divididos entre los 5, no. No, el primero de estos que cumpla los requisitos. Bueno, solo es un requisito haber tenido actividad de trades en los últimos 20 días. Eso es lo único que pido. Así que de esos 5 números, el primero que cumpla con los requisitos se gana los 1.500 dólares. Así que, bueno, vamos a generar números. Y aquí están, pues, los números. Los 5 números ya han salido aquí. Esto que están aquí. Vamos a ver, pues, cuál cumple con los requisitos. Bueno, vamos del 1 al 5. El primero que cumpla con los requisitos se llevan los 1.500 dólares. El primero es el 953. Así que vamos al panel de control a buscar el número 953. Aquí tenemos 953 con el UID. Este de aquí 20 tanto. Bueno, no tiene Adset. Y no ha metido ni un centavo en la cuenta nunca. Así que es obvio que no ha hecho ni un trade en los últimos 20 días. Así que no cumple con los requisitos. Así que, amigo, te perdiste los 1.500 dólares. Vamos con el siguiente que era el número 413. Y aquí estamos con el número 413 con el UID 8256-32314. Y esta persona tiene 12.000 dólares en su cuenta. Esta persona parece que sí es un trader activo porque alguien que tiene todo ese dinero metido en su cuenta, pues, obviamente que es una persona que se opera. Así que lo más probable es que se haya hecho una operación los últimos 20 días y se gane el dinero. Y como podemos ver, pues, sí es una persona que opera porque su último trade es del 15 de junio. Estamos 24, sí cumple con los requisitos. Así que, señor, el dueño de ese UID se acaba de ganar 1.500 dólares. 1.500 dólares en USDT. Escriba a los correos que están en la descripción para hacerle la transferencia a su cuenta de billet. Esa cuenta que tiene como 12.000 dólares. Ahora, pues, tendrá 13.500 dólares. Dinero que yo sé que le va a dar un buen uso porque usted es una persona que opera. Y me gusta que ese dinero lo gane gente que opera como usted. Así que, felicitaciones por ese dinero que ha ganado mi amigo operador. Y recuerda, si tú quieres participar en el próximo sorteo de 300 dólares, lo único que tienes que hacer es tener, pues, tu cuenta activa en el Exchange Billet creada con el enlace de mi comunidad que te dejo en la descripción. Bueno, enlace que te da muchos beneficios como indicadores gratis que yo regalo para mi comunidad, los sorteos. Además, pues, si tú te creas la cuenta con ese enlace, tendrás descuento en las comisiones de trading. Un descuento importante para que pagues más. No, ya de por sí, Billet es el Exchange que tiene las comisiones más bajas. Y si tú creas la cuenta con ese enlace, la tendrás aún más baja. Así que si tú estás en el Exchange de esta delincuenta de aquí, BinEx, cámbiate. Cámbiate a Billet. Como te dé la gana. Sin enlace, con enlace, pero cámbiate. Lo importante es que te cambies porque corres peligro en ese Exchange. Mira el video que yo hice, pues, de los horrores que hay en ese Exchange. Aquí está. Lo puedes ir a ver cómo te están estafando, si estás metido ahí. Hay la forma en que tú quieras crear la cuenta. Puedes crear la virgen. Pones en el navegador BinEx sin ningún enlace. O si quieres tener los beneficios que te dije, los puedes crear, pues, con el enlace. Eso sí, cuidado, vas a operar apalancado 100x, 50x, 125x, como te dice esta delincuente. Eso no hará jamás. O sea, vas a quemar tu cuenta. Y bueno, continuemos con las estafas de esta delincuente porque evidencia es lo que más existe de todas sus estafas. Y no solo las que yo les estoy mostrando. O sea, ustedes pueden ir a Twitter y ahí también encuentran muchísima gente, pues, que fue estafada por esta estafadora. Y que ahora suben evidencias y advierten, pues, de las estafas de esta delincuente para que no caigan más personas. Por ejemplo, aquí hay uno, miren, Búho Trader, del 16 de febrero de 2023, te dice. A mí no me gusta ser sapo, como dice en mi país, a la gente que usa pruebas ajenas. Pero yo hice algo muy parecido a lo que Lady hizo y fui bloqueado al día siguiente por BinEx. Dígame. Y bueno, le pide respuesta a la gente de BinEx. Bueno, yo te respondo, amigo Búho Trader. Lo que pasa es que lo que hace Lady Estafas lo hace en una cuenta demo que le da la plataforma. Una cuenta, pues, con plata falsa. Que para hacerles creer, obviamente, a ustedes los regresados que están en una cuenta real, pues. Pero es plata falsa. Es una cuenta demo con dinero ficticio. En donde una cuenta que tiene absolutamente todos los poderes habido y por haber para hacer y deshacer en esa cuenta. Es por eso que ella hace y deshace en esa cuenta lo que le da la gana. Pero si tú vas y lo intentas hacer en tu cuenta, te bloquean. Porque hacer eso es ilegal. En cambio, la de Lady Market es una cuenta demo con dinero demo. Ella puede hacer y deshacer. Pero ya en una cuenta real, si haces eso, es ilegal, mi amigo Búho Trader. Es por eso, pues, que te han bloqueado la cuenta. Porque estabas haciendo algo ilegal. Lo que pasa, como te digo, es que tú crees, pues, que Lady Market usa una cuenta real. Ella usa una cuenta demo para engañarlos a ustedes. No sé cómo no te da el cerebro para darte cuenta, pues, que es una cuenta demo. Una cuenta demo la que usa tija de puta. Una cuenta falsa. Para que los retrasados seguidores digan, Uy, esa Lady Market, mira esos movimientos que hacen, gana bastantísima plata. Esa es una experta. Bueno, yo también voy a copiarla. Voy a apalancarme al máximo no poder. Voy a abrir mil operaciones, como hace ella. Bueno, y pasa lo que pasa. Aquí tenemos otro traductor. Traductor Teama, 22 de febrero de 2022. Pues, que trata de advertirlos. Bueno, obviamente, el amigo traductor ha sido bloqueado, como absolutamente cualquier ser humano, pues, que le vaya a poner alguna prueba de sus estafas en su Twitter. En ese momento se llamaba Lady Pistolera Scarper Trader, como pueden ver. Los que me putean, en 2020 Lady tenía tremendo ponción. Tenías que poner, no me acuerdo cuántas lucas. Incitar a 10 amigos que pongan, no me acuerdo cuántas lucas. Ustedes hagan lo que quieran. Yo ya avisé al que avisó de corcito, también lo putearon. Corsitorto es otro estafador. Sigan tradiando. Lady Market tenía un ponzi de escuela de trading similar al de Corsitorto, junto a Zorno Menual. Esa es otra estafa. No es la de los 70 mil dólares que se robaron de ese supuesto fondo de inversión. No, esta es otra. Se le olvidó borrar un par de tweaks. Ahora sí, finalizó el tema. Bueno, esto es tweak que se le ha olvidado borrar. Bueno, aquí siguen más, más evidencias. Miren, esta es una conversación. Boludo, menos mal que no estoy solo. Esa Lady Market es Corsitorta. Una vez quería hacer un pool donde todos ponían dólares orquestados por Telegram. Invertían en cripto y la mitad de las ganancias mensuales se sorteaban y la otra se reinvertía. Dije, alto ponzi y me bloqueó. Obviamente te va a bloquear porque estás advirtiendo al ganado, pues, le estás dañando su modo de vida, que es esta fact. Y aquí está, pues, ese tweet. De esto yo tengo más evidencia desde Telegram. Un Telegram abierto para hablar de trading, pero con lo interesante que ponemos en capital cada uno y al fin del mes sorteamos. El ganador se lleva el 50% y el 50% de los restaurantes se opera en criptos unánimes por votación. Esa ganancia se divide entre todos los de Telegram. Dios mío, es que era tan descarada para los ponzi. Bueno, sigue siendo descarada. Increíble, la supuesta, pues, trader rentable mendigando, pues, para poner capitales. A la gente para poner capitales. Ay, Dios mío. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí, a ver, esto, la hija de puta esta, pues, te dice, uy, yo no doy cursos ni nada. Bueno, ahora no das cursos porque tienes, pues, ya ese modo más fácil de estafar a tus seguidores, ganando, pues, el 65% de lo que ellos pierden. Pero antes esta hija de puta daba unos cursos de mierda. Aquí está, mire, ve. Dice, program intro, 399 dólares. Program student, 2,119 dólares. Ahí como pueden ver, pues, él dice, hola, ¿cómo estás? Gracias por venirte al grupo de Small Account, de Lady Market. Por si te interesa la empresa a la cual estoy afiliada, es 3DNet, la cual ofrece un programa educativo donde se pueden operar acciones americanas. Bueno, bla, 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 bla. Lo importante es que ella te dice ahora, uy, yo no doy cursos ni nada, ¿no? No das cursos. Claro que ahora ya no das cursos porque ganas plata más fácil, pues, ya no tienes que estar estafando a la gente con cursos falsos o cursos de mierda que no sirven para nada. Ahora el dinero te llega facilito con lo que ganas en comisiones de las pérdidas de tus seguidores. Miren, aquí tenemos una cuenta, un tuit de la cuenta de Osono, un antiguo, del 23 de julio del 2020. A esta mujer, Lady Market, la banco porque no cagó a nadie. Solo un estúpido puede lavar de Ponzi en una cuenta demo gratis de trading. No es una mujer mala leche, se la rebusca y varios deberían seguir su ejemplo. Demasiado más chirulos dando vueltas. Obviamente, pues, ¿cómo no la va a defender? Pues, sí, era pareja, era la pareja de él. Y era, pues, también la que le traía plata. Que no le traía plata, le traía el ganado. El ganado, los tontos, se los traía, pues, para también a sus estafas. Como, por ejemplo, la de ese fondo de 70 mil dólares que se robaron, que les mostré en el pasado. Este era el gran Osono Merval. Aquí tenemos un tuit de Lady Estafa, pues, cuando explotó la estafa de Osono Merval, que ella, obviamente, enviaba a todo el mundo a esa estafa. Miren lo que ponía. No puedo decir algo donde no está involucrada, ni sé las condiciones. Si yo vengo y te digo, poneguita en mi fondo, vos aceptás. Y la pierdo, no es estafa. ¡Qué hija de puta! No es que lo defiendo. No me gusta hablar de algo que desconozco. Si es estafa, si el flaco no devuelve lo que quedó y bloquea. O sea, qué hija de puta. O sea, enviaba a todo el mundo, pues, a ese fondo de inversión de mierda. Y ahora, pues, según ella, pues, bueno, según ella no es estafa y lo defiende. Dios mío. Acá hay otra cuenta, pues, que sube también, tweets antiguos. Vean, voy a tener que poner cafecitos de nuevo. O sea, cafecitos son donaciones. O sea, la terrible experta en trading, pues, la scalper, sniper, no sé cómo mierda hace. Se dice, pues, pidiendo cafecitos aquí por el 20 de enero, pues, del 2023. Pidiendo donaciones. Dios mío. Y me da chiste acá el comentario. Este, creo que lo que hiciste pensar a todos que la única operación a ser el shortear después de una subida. Y todos shorteando y probablemente liquidados. Obviamente, este Juan Garicino, pues, ya debe estar recontra hiper mega bloqueado, pues, en la cuenta de Lady Estafas. Miren, aquí Lady Ponzi recomendó Ozono. Luego dice que no lo conoce y que Ozono mentalmente no estaba bien. Posteriormente, Ozono vuelve con una nueva cuenta a Twitter y asume que defraudó a mucha gente. Y ella le da la bienvenida diciendo que RAR es de humano. Es que toda la información está en Twitter. Dice, ve lo mismo que decía en el otro tweet que yo les mostré. Acá dice, no hago análisis técnico. Eso se lo dejo a Ozono Merval. Acá dice, Ozono no era mi amigo porque nunca lo conocí. Era su pareja. Era su pareja. Aquella de puta. Dice, medio complicado ser amiga de alguien que no ves. Si me parecía un muy buen chartista. Lástima que mentalmente no estaba bien. Espero que te... Qué hija de puta. Como buen Judas, pues negando todo. Obviamente era la pareja. Y no sé si siga siendo la pareja. Pero acá miren, esto es bonito porque esto es el 5 de enero de 2022. Y acá hay otro tweet donde le da de nuevo la bienvenida. Dice, bienvenido Pablo, errar es humano, perdonar es divino. El que estés libre de pecado, que tire la primera piedra. El 4 de octubre del 2022. Obviamente volvió Ozono. Ya pues, como la gente olvida rápido, pues en este mundo cripto, bueno, se robó toda esa plata. Cerró su cuenta, la desactivó y después, pues reapareció de nuevo, pues, Ozono para intentar, pues, con más estafas. Que hubo más estafas de Ozono y Lady Market. Pero tranquilos, que ya vamos a ver eso. Todavía, dice Ozono, todavía no sé si es bueno o es malo haber vuelto a Twitter. De lo que estoy seguro, es que ese Ozono que conocieron se murió. Qué hijo de puta, Dios mío. La principal autocrítica es que me comió el personaje de Froné a mucha gente. Como también sé que he ayudado muchísimo más. Ese falso, qué hijo de puta. Qué hijos de puta que son este par. Es que, con razón, pues, que eran pareja o son pareja actualmente. Que son un par de estafadores, hijo de puta. Son uña y mugre. Acá otro dice, todos los tuits que Lady Ponzi en los que educa, informa, son una mera copia de Watcher Guru. Sí, todo lo que esta mujer, pues, publica. Es que, como ya les dije, primero te pone un análisis. Ahí te pone 200.000 tuits de mierda. De ahí el otro análisis. De ahí 200.000 tuits de mierda. Y ahí escoge el análisis ganador de entre los dos. Pero te pone, entre esos 48.000 tuits de mierda que te pone, pues, son cosas, entre otras cosas, copiadas que según ella se las inventa. Por ejemplo, aquí, miren, ve. Esto de aquí, según, esto es educación de ella. Y, pues, es una copia descarada de, una copi pega de esta página de aquí, Watcher Guru. O sea, esta mujer roba por todas partes. Acá otro más, miren. Sam, Sam Mame Fry recibió 2.2 mil millones de FTX. Y se lo copió exactamente a Watcher Guru. Hija de puta. Hasta la traducción se la copia mal, para colmo. Es una hija de puta. Y así tiene un poco de nom, pues, de ejemplo de todo. Es que es una máquina, una máquina de copiar a esta hija de puta. Ah, y también, aquí le pone, esta es graciosa, de Bitcoin Archivo. Dice, Bitcoin Archivo pone, bueno, que va a haber un cruce dorado. Todo el 26 de enero del 2023 a las 8.7. Y a las 8.31, ya, pues, ley de estafas le ha copiado absolutamente todo. Según él, pues, uy, los eduqué a los míos. Los eduqué. Salió de mí, salió. ¿Qué va a salir de ti, hija de puta, ladrona? Todo lo que hay en tu Twitter es copia. Todo es ponzi. Todo es estafa. Tú eres una delincuente. No sabes ni leer un texto. No te puedes grabar ni cuatro oraciones para leer y, ay, ay, Dios mío. Vean esto de acá. La noticia de la noche. Estoy preparando un Telegram free que será para los que hayan estado referidos con mi enlace de BinEx o nuevos. Obviamente, pues, para poner más operaciones locas, hacer más estafas, hacerlas apalancar más. Ay, esta mujer. Ay, 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 ay. Vean esto de acá. Si quieren dejar cafecitos a modo contribución por mi trabajo. O sea, cafecitos. Según la trading rentable, pide cafecitos, pide donaciones a la gente. Soy la mejor de este planeta. Mejor que dejen cafecitos o no pongo más nada. Mejor. Ay, Dios mío, santo. Y aquí le pone posible triángulo simétrico. Métese. Ay, no puedo más. No puedo más. Que ya de puta, Dios mío. Pero bueno, eso solo es viendo tweaks que están por ahí. Yo tengo la información gorda de todas estas estafas aquí. Pero ya el video se ha hecho muy largo. Y merece una segunda parte. Ya mucha gente, pues, debe estar cansada. Puede estar sentado todo este tiempo viendo estas estafas y cagándose de risa. Así que el otro grueso de las estafas de Lady Market la vamos a dejar para otro video. Así que no se olviden de dejar su like, por favor, en este video. Que el próximo va a estar mucho, pero mucho mejor. Con más estafas, más pruebas de esta delincuente de aquí. Chao. Lo que más me funcionó fue el estar horas y horas y horas delante de la pantalla. Viendo los precios, viendo los movimientos del mercado. Y bueno, por esa cantidad de horas frente a la pantalla. Y es lo que más me sirvió como para poder tener los resultados que voy teniendo. Gracias.